El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, inauguró la 46ª Expoferia Ometepec 2018 e hizo entrega de 110 sementales bovinos con una inversión de 4.6 millones de pesos, de los cuales 100 corresponden al programa de concurrencia con los municipios. Es una espléndida oportunidad también para trabajar y acercar apoyos. Reciban ustedes todo lo que estamos entregando, es parte del ánimo de ayudar. Le agradezco mucho al presidente municipal, Omar Estrada, que esté en esta reunión, en esta recepción con nosotros. Estamos regresando de inaugurar el Polideportivo, que tiene unas albercas muy bonitas. Quise aprovechar la visita de la inauguración de la feria para hacer algunas otras cosas. El mandatario también hizo entrega de apoyos del programa de modernización de embarcaciones pesqueras menores, otorgando a los beneficiarios 20 motores fuera de borda y apoyos a 10 cooperativas de Coajinicuilapa, Markelia y Copala. El Ejecutivo Estatal expresó su disposición y compromiso para seguir impulsando acciones que permitan el desarrollo de la región. Reciban ustedes el saludo cordial, atento, respetuoso, fraterno del gobernador, y el deseo de que les vaya muy bien en sus actividades que tienen, ganaderas, pesqueras, y el deseo de que la Semana Santa sea un momento muy bueno para la familia, para el negocio aquí en la feria también, por supuesto, y que nos vaya muy bien a todos en Semana Santa. Astudillo Flores recibió el agradecimiento del presidente del Comité de la Feria, Vicente Rodríguez, quien reconoció su política de atención al campo y la calificó como eficaz y oportuna. Gracias por ver el video.